¿Qué es el libro de Antony Caroni? Generamos un criterio diferente para el segundo libro, básicamente darle un poquito más de contexto de lo que es buscar la historia de playa también, a los personajes. Entonces el criterio es personajes que llegaron entre el 92 y el 2002, muchos están acá, otros no, acá hay un poco, no desorden, pero está más ambiguo. Y también el criterio es personas que llegaron en esa época que conocimos a través de la revista, empresarios, amigos, de todo, que fueron los que hicieron mucho el impulso de playa turísticamente hablando, culturalmente hablando, deportivamente hablando, de muchos, pero que sí pusieron una gran semilla. Entonces empezamos el año pasado, hicimos ya todos los retratos de estos personajes, resultó que iban a ser 140, terminamos con 180 personajes que no se podían escapar. No sé, ¿cuál es la respuesta en este segundo libro? ¿Tienes sponsors, tienes patrocinadores? ¿Cómo le haces? ¿Por qué es una edición cara por lo que veo o no es cualquier cosa? No, pues apoyo ninguno, ahora sí que buscamos la forma de buscar patrocinadores comprando libros y vendiendo libros, ¿no? Entonces por ahí va. Y aparte te digo, el contenido es muy diferente, aquí que tú colaboraste mucho, pero también hay muchas historias, y eso mucho de leer, le hicimos un poco el cambio, te digo, son 180 retratos, el libro tiene 240 páginas, son 180 retratos, más otros retratos de personajes playenses que siempre han estado por ahí. Y luego también lo que busqué para leer es que cada persona que retratamos nos diera una anécdota, de algo que quisiera compartir con toda la gente de Playa, mucho hablando del contexto de Playa del Carmen, porque creo que tú platicar una pequeña historia de Playa que conociste cuando llegaste y todo, la que tú nos compartiste ya también porque apareces en el segundo libro, eso, ¿no? Lo mismo que tú dijiste, pero lo vas a leer 179 de otras anécdotas diferentes, de otros personajes, de diferentes temas, ¿no? Esto es lo fantástico. Venía por cuatro meses, pero me atrapó desde ese tiempo. Tuve la fortuna de vender, promocionar cada una de las bellezas de la Riviera Maya, y lo sigo haciendo con mucho amor. Enamorado de Playa, Playa de Corazón, aquí no me sacan. No pensé que me fuera a quedar aquí a vivir, no pensé que me fuera a quedar tanto tiempo, fue toda una sorpresa lo que pasó, y bueno, sigue siendo una sorpresa todavía. No sé qué vaya a pasar. Playa de Carmen es hermandad. Aquí vivimos la gente que hicimos Playa de Carmen desde hace más de 20, 30 años que llegamos acá. Tengo 31 años por acá, y radicados en Playa 22. Me dedico a restaurantes, el restaurante Sr. Frogs, Grupo Anderson's. Y estoy muy agradecido con este bello pueblo. En el momento que llegué, llegué de noche, y en la mañana cuando desperté y salí a la playa, y vi la majestuosidad del lugar, dije, este lugar es para mí. Y fue una manifestación que se me dio en el momento, justo cuando lo dije. Amo a Quintana Roo, amo la naturaleza, amo Playa de Carmen, y amo toda la gente que es tan linda, que todos han contribuido para hacer algo positivo aquí en Playa de Carmen. Conocemos tanta gente que ha llegado de otros países, que también han puesto su granito de arena para contribuir y hacer todo lo bello que es Playa de Carmen. Y ahorita quiero decir a la gente que para estar un playense, tienes que ser tú mismo, sin juzgar a los demás. Así, empezar a estar un playense de verdad. Vine a Playa de Carmen a buscar un sueño de vida y un sueño de proyecto con Alternative. Y la verdad, todo lo que ha sucedido ha sido igualmente un sueño. Entonces, la verdad que fue mi destino, llegar a Playa y poner mi restaurante. Y fueron ocho años que estuvo padrísimo. Que conocí muchísima gente, muchísimas experiencias y me encantaba. Me encanta Playa. Llegué a Playa en el 95 y lo que significa para mí Playa es amigos. Amo a Playa, defiendo a Playa, estoy orgullosa de Playa y creo que en este momento somos la generación que tenemos en las manos el cambio para esta preciosa ciudad y este precioso estado del país mexicano. Soy Chino Moro, otro argentino más en Playa del Carmen. Llegué en el año 95 por primera vez de vacaciones. Y bueno, amor a primera vista, no me pude mover nunca más de acá. Solamente fui a recoger mis cosas de Argentina, me volví y me instalé. Y le debo todo, todo a Playa del Carmen. Creo que mi contacto con la naturaleza lo hice aquí y ahora no me puedo despegar de ella. Playa del Carmen para mí es mi alma. Es un lugar donde encontré mi paz, donde encontré mi espíritu conectado con mi cuerpo, con mi mente y mis emociones. Y sí, Playa ha cambiado muchísimo. Era un pueblo de pescadores y ahorita es como una ciudad muy grande, con un tráfico. Hay muchas cosas que han cambiado. Pero tiene todavía su encanto, vamos a decir. A Playa del Carmen le debo la vida entera. Creo que fue el paraíso terrenal que me dio la oportunidad de tener todo lo que tengo hoy, desde mi familia hasta mis negocios. Soy feliz en Playa del Carmen. Llegué aquí en el 89, en noviembre del 89, justo el día de mi año ya quedé a radicar aquí. Soy de Chetumal, Quintana Roo. Y estoy muy orgulloso de formar parte del crecimiento de Playa del Carmen. Una bendición vivir aquí. Es un privilegio para los que llegamos hace muchos años, estar en Playa del Carmen. Somos de los que disfrutamos y valoramos todo lo que nos ha dado Playa del Carmen. Encontré el amor de mi vida y el lugar de mi corazón aquí en Playa del Carmen. Y la verdad, feliz de estar en Playa y de compartir estos momentos con el mundo porque estamos en un lugar tan cosmopolita que el mundo viene a nosotros y lo disfrutamos. Gracias y sigan cuidando a Playita, porque Playita los ama y yo amo Playa. En el 90 yo cuando llegué, pues no había casi dos tiendas de buceo o tres a lo mucho y realmente había mucho backpacker que empezaba el auge de Playa del Carmen. Empezaron a llegar los backpackers. Me acuerdo que en invierno se llenaba, la gente tenía que dormir en los parques porque no había habitaciones. Entonces el buceo empezó y los cenotes empezaron a tomar vuelo, ¿no? Yo empecé a trabajar en Seafari Divers, ¿no? Eso fue por ahí del 93, ¿no? Y ahí ya me hice guía de cuevas, este... Pero fui prácticamente de los dos o tres primeros que tomamos el curso para poder llevar gente a los cenotes. En aquel entonces, por ejemplo, solamente existía el Edén que se llamaba Pound de Rosa porque lo descubrió Tony de Rosa, ¿no? Ahora se llama el Edén, fue cambiando de nombre a través de los años. Ya tengo 23 años buceando en Playa del Carmen, ya como dando clases y como instructor. Entonces sí ha sido un largo viaje y todavía sigo buceando, ¿no? Hasta la fecha. Es algo... Por eso me quedé en Playa, por el mar, ¿no? Literalmente. Y para mí ahorita es muy difícil dejarlo. Ya no lo puedo dejar, ¿no? Ya eres parte del lugar, ya estás aquí, ya, ¿no? Y sería muy difícil salir de aquí. Playa del Carmen. Playa del Carmen. Yo lo veía con un sueño vivir aquí. Y como que siempre tuve ese anhelo de vivir en la playa, en el trópico, que lo ves en las películas. Y eso significa esa libertad, ¿no? Esa libertad de gente que busca un sueño y lo logra. Entonces, para mí significa libertad y, no sé, una paz. Para mí, Playa del Carmen es la conjunción de historias con la naturaleza, gentes de todo el mundo, personajes fantásticos, con una naturaleza que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Playa me ha dejado mucho, como a todos. Pero yo quisiera decirlo al revés, me ha quitado mucho, pero mucho para bien, tanto que me ha dejado lo más importante, yo misma. Y ese es el mejor regalo que te puede dar un lugar. Llegué en 1992, hace ya 22, 23 años casi ya. Y bueno, pues, ¿qué le quiero decir a Playa? Que es parte de mi corazón, justamente porque, imagínense, viví 22 años en México, 22 años aquí en Playa, la mitad de mi vida. Y bueno, pues, yo creo que este libro es parte de la historia de Playa. Llegué a Playa hace 13 años. Y 13 años que han sido un par de aguas en mi vida. Donde la educación ha sido para mí algo que me ha llenado y que ha llenado mi corazón y ha llenado mi alma muchísimo. Yo creo que hacer cambios en pequeños seres humanos es maravilloso. Pero Playa te da eso, esa oportunidad de escribir una historia. Es una ciudad donde es un libro abierto todavía, tiene muy poquitos años de vida. Y hace 13 años era una ciudad muy bebé todavía. Entonces podíamos escribir una historia. Y todos los que participamos en este crecimiento nos hicimos muy a la idea de hacer eso. De participar con nuestro ronito de arena. De participar con todo nuestro esfuerzo, nuestro cariño, nuestro compromiso. Playa hoy es una realidad que se reinventa día a día. El playa de hoy no es el playa de ayer. El playa de hoy tampoco será el playa de mañana. Lo vemos cambiar. Y nosotros también como playa tenemos que reinventarnos. Y ese es el reto del empresario. Ese es el reto del playense. Muchas gracias. Llegué a Playa en 1996 por pura casualidad. Me habían hablado muy bien de playa y la verdad me quedé aquí con mi mochila y nunca regresé. Ya llevo 20 años aquí, mexicano por naturalización. Amo playa y amo mi vida. Llegué a Playa del Carmen en 1996, 1997. Nunca regresé en mi país porque encontré el amor de mi vida. Y nada más, aquí se quedó Playa del Corazón. Es mi país. Llegué a Playa del Carmen en el verano del 95, justo después del día de Nuestra Señora del Carmen. Desde entonces Playa no me ha dejado más que de sorprender y vivo eternamente agradecida por la oportunidad de estar aquí. Sinceramente, he crecido como persona, así como he visto crecer una ciudad hermosa. Creo que ese es un gran privilegio que tenemos. Llegué a Playa en el 96 y aquí sigo desde entonces. Súper contenta de seguir aquí. Y bueno, ¿qué nos queda? Tratar de rescatar Playa. Yo iría por ahí. Gracias. Playa del Carmen me ha dado la oportunidad de desarrollarme como mujer empresarial, como maestra de yoga, como autor y más que nada como cantante. Y mis canciones favoritas a cantar son los boleros mexicanos que cantamos cada viernes en nuestro restaurante El Jardín, que es para una comunidad para los playenses. Playa del Carmen me dio un negocio bien funcionando en mi hotel. Esto ahorita está funcionando súper bien, contento, pero es tiempo para cambiarse a otro lado. Y la verdad, Playa para nosotros ha sido prácticamente todo. Todo lo que somos, todo lo que hemos alcanzado en la vida, se lo debemos apoyar el Carmen. Y estamos encantados aquí. Nuestros hijos prácticamente son playenses. Pues bueno, la verdad es que excelente playa y sigue creciendo. Y seguimos aportando nuestro granito de arena para que siga siendo el mejor destino del mundo. Sí, soy Renzo Giordano. Llegué en el 98. Soy de un plebito cerca de Florencia, Italia. Nada, viviendo acá. Soy una enamorada de playa. Este es mi lugar en la tierra. Realmente soy muy feliz de vivir aquí. Cada vez que alguien me pregunta dónde vivo, me siento súper orgullosa de decir que vivo en Playa del Carmen. Playa del Carmen para mí es, híjole, fue una puerta. Fue una puerta que hace 12 años se abrieron a mi vida, muchas puertas. Porque aquí conocí al hombre de mi vida, aquí me casé, aquí tuve a mis hijas. Entonces he hecho una vida maravillosa acá. Entonces yo a Playa le tengo un amor muy especial. Vine en Playa del Carmen en el 1999 y vine por amor. Y aquí me está quedando por lo mismo, enamorada de Playa del Carmen. Llegué a vivir a Playa del Carmen en febrero del 97, oficialmente. Porque ya venía yo desde seis meses antes y formalmente me quedé con mi esposo a vivir en Playa del Carmen. Tengo dos bellísimas hijas que fueron procreadas aquí, nacieron en Playa y están registradas en Playa. Y son mis dos tesoros maravillosos. Y además Playa del Carmen me ha dado mucha felicidad, mucho amor y maravillosos amigos. Que es lo que más agradezco de esta vida. Y de nuestra ciudad hermosísima. Pues nada, sigue muy bien, muy habitable. No es lo que era, pero me niego a quedar en el pasado. Sigue estando muy bien para vivir. Hay proyectos, la economía está activa, hay mujeres hermosísimas, marisco fresco. ¿Qué más? Es un lujo vivir aquí en Playa. Me encanta vivir en Playa, es una ciudad con muchísima energía. Hay gente muy positiva y me encantó ver el dinamismo, la evolución de esa ciudad y ser parte de ella. Y es, la verdad, un honor estar aquí. Feliz de saber que todavía hay gente que conserva la raíz, la espinita, la semillita, la chispa de los primeros inmigrantes que llegamos aquí. Que siguen haciendo un gran cambio como son ustedes, y la Quinta y toda esta gente maravillosa, Playa Antigua. Gracias. Para mí esta ciudad es mi hogar, es el lugar en donde crecí, es un lugar que vi crecer también, y yo creo que eso es lo que lo hace muy especial. Es un lugar al que creo que de alguna manera he contribuido y que me ha dado muchísimo. Es el lugar donde concebía a mis hijas, formé una familia, tengo muchos amigos, es un lugar de contacto con la naturaleza. Y luego complementamos el libro con fotografías comparativas de los cambios de Playa de Carmen del antes y después, y ya muchas hasta con seis fotografías de los cambios editadas. Creo que retratamos a las personas que son las que hicieron que Playa del Carmen tenga este crecimiento turístico y como está, porque son los que pusieron su granito de arena, los primeros restaurantes, los primeros clubes de playa, etc.